Absoluta, y lo hablo como político y de manera general, todos los escenarios políticos fundamentalmente se basan ahora en tres Cs, que son crisis, culpa y comunicación. La crisis ha medido la totalidad de todos los movimientos y acciones políticas, de todos los partidos, de todas las formaciones. La culpa es fundamental, la culpa siempre ha existido en política. El mal político en vez de asumir responsabilidades, lo que hace es nutrirse de su irresponsabilidad y lo que hace es ventilar responsabilidades y culpas a otros. Esa es la mala política, y aquí ha habido varios fenómenos de búsqueda de la culpa externa. Búscate un enemigo externo y busca al culpable externo. Esto es la regla que ya decía Humberto Eco y Maquiavelo ya en su momento. Y aquí ha ocurrido, aquí vamos a buscar a un culpable, y el culpable de los malos datos. El culpable vamos a buscar además un discurso simple y luego viene la comunicación de la culpa, que eso lo ha hecho aparentemente bien el Partido Socialista en algún momento, esta crisis, con una teleexposición por parte del presidente del gobierno, fruto también de su narcisismo y de su vanidad, todo se ha dicho de paso, pero es verdad que no se ha escondido. Es decir, él lo que ha intentado es ventilar la culpa a otros y, por supuesto, qué mejor que encontrar el reproche de Madrid. Madrid es el gran fortín que siempre ha buscado el Partido Socialista en este país. O sea, es el fortín desde la Segunda República. ¿Y qué ocurre? Que hemos pasado de... Siempre que busca ese enemigo también lo buscaban los nacionalistas. De España no roba, ahora el Madrid no roba. De España contagia, ahora Madrid contagia. Y siempre lo decía muy bien ahora Alberto. Hay que buscar cuál es el dato relativo o cuál es el dato colateral o el dato circunstancial por el cual yo tenga que echar la culpa a otro. Esto es muy grosero. La política en los últimos 15 meses se ha transformado en un ejercicio permanente de ventilación y de dilución de responsabilidades. Y eso, teniendo en cuenta además que se está librando ahora la batalla de Madrid. Y en la batalla de Madrid, bueno, y lo que decía también Álex, ya lo que resulta obsceno, lo que resulta ya patético es que te desdí...